Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos da mucho gusto tener en la línea telefónica a Jaciel Ruiz, quien ha sido una de las más gratas sensaciones del Atlético Morelia en este torneo Grita México veintidós y es que no hay que olvidar que es un futbolista que viene de abajo, hace tres años apenas campeón de la tercera división con Brujos de San Francisco, después da el salto hacia Aguacateros Club Deportivo Uruapan, donde muestra su calidad en el medio campo, llama la atención de Ricardo Baliño, lo lleva al Atlético Morelia el torneo anterior donde no tiene la posibilidad de debutar y en este semestre en los cinco partidos que hasta el momento ha disputado el Canario, ha tenido actividad Jaciel Ruiz. Jaciel, muchas gracias por tomarnos la llamada, estamos en vivo, Eder Ávila y tu servidor Marco Malvido, muy buenas tardes, ¿Cómo estás Jaciel? ¿Cómo estás tomando este arranque de torneo en lo individual y en lo colectivo? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, como tú dices, ¿Cómo lo estoy tomando? Creo que en lo individual creo que muy bien, creo que estoy con la total confianza, creo que como tú dices en el torneo pasado no tuve minutos, pero creo que este torneo se me dio la oportunidad y creo que no ha quedado de ver, y en lo colectivo creo que el equipo está muy bien, estamos con toda la confianza, estamos comprometidos con el equipo y creo que a pesar de todo hemos hecho un buen torneo. Jaciel, ¿Cómo tomaste el torneo anterior? Que bueno, ya tuviste la posibilidad de ser registrado por el atlético Morelia y que no tuviste la posibilidad de tomar minutos, de debutar. ¿Cómo tomaste, cómo trabajaste a nivel paciencia para pues no desesperarte y aguardar por la posibilidad del debut? Y me parece que hacerlo bastante bien una vez que has debutado. ¿Cómo fue para ti este proceso? Mira, para mí creo que más que nada, como tú dices, fue paciencia, trabajar para que cualquier momento que el profe decidiera aposar por mí, estaba listo para la oportunidad, pero más que nada también un aprendizaje de mis compañeros de experiencia, que siempre estuvieron apoyándome, diciéndome que trabajara, que no dejara de insistir, que la oportunidad iba a llegar y se dio, al final se dio y creo que como tú dices, lo hice, lo hice de la mejor manera, pero sí, más que nada que la paciencia, trabajar, trabajar extra para poder estar a mi mejor nivel. ¿Qué tal, Jassiel? Jassiel te saluda con muchísimo gusto, Eder Ávila. Quiero preguntarte, ¿nos puedes describir de favor lo que te dijo Ricardo Baliño previo a tu debut? Si platicó contigo, si se acercó a ti, te mencionó que ibas a debutar, que había posibilidades de... ¿Cómo fue que se gestó tu debut? Pues, como tal, en el partido de Tlaxcala, fue cuando yo, yo supongo que iba a entrar de cambio. Nada más, pues me dieron las indicaciones, porque creo que ya tenían la total confianza en mí, y nada más me dieron las indicaciones, que hiciera un gran partido, que metiera, que traía mi oportunidad, y creo que eso me tomó con mucha confianza para poder confrontar mi debut. ¿Qué significado tiene para ti, Jassiel, esta etapa en el Atlético Morelia? Es decir, hablando en la visualización que tú tienes de carrera como tal, eres uno de los elementos más jóvenes del equipo, quiero preguntarte eso, sobre todo, ¿qué significa para ti el Atlético Morelia en esta etapa de tu carrera, y en lo que se espera que tú puedes llegar a alcanzar? Mira, para mí creo que es el paso más importante que he dado en mi carrera, tengo una liga que ya está ahí a un paso de primera división, y aparte llegué al mejor club de expansión, como yo lo tomo, creo que como te digo, fue un gran paso, por eso el no desesperarme fue muy importante para mí, porque sabía la calidad de todos los jugadores que había en el equipo, que tenía que ganar un lugar, competir, así que fue un gran salto para mí, creo que esto me ha agradecido con el cuerpo técnico que me dio la oportunidad para estar en esta institución. Al final de cuentas, valió la pena dar ese paso de Brujos de San Francisco a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, Jaciel, porque a través de Aguacateros Club Deportivo Uruapan y de las grandes actuaciones que tuviste ahí, llamaste la atención de varios equipos, uno se enteró de que Cruz Azul Hidalgo preguntó por ti en su momento, y bueno, a final de cuentas, ese vínculo que una la Atético Morelia y a Uruapan, además, evidentemente, y lo resalto de tus buenas actuaciones en tu Uruapan, en Uruapan, te dan la posibilidad de venir a la Atético Morelia. ¿Qué te pide Baliño, Jaciel? Sabemos que eres un mediocampista con mucha técnica individual, pero que tampoco reniega del esfuerzo, que tampoco reniega de la posibilidad de corretear la pelota, de recuperarla, es decir, puedes cumplir ambas funciones, recuperar y distribuir. ¿Qué te pide Baliño en el mediocampo del Morelia? Sí, pues, simplemente que haga lo que yo sé hacer. Como tú dices, juego en el mediocampo y lo que me dices es que agarra la pelota, que distribuya, que corra, que meta, porque creo que eso es lo que hasta ahorita me está dando, pero más que nada es trabajar bien para el bien del equipo, ya que haciendo buena actuación yo, podemos sobresalir todos y más que nada eso, que lo disfrute, también que disfrute mucho el juego, pero te digo, como todo, más que nada de lo que yo sé hacer, por el cual me dio la oportunidad. Jaciel, dentro de todos tus compañeros en el Atlético Morelia, los cuales en su gran mayoría tienen más experiencia que tú, quiero preguntarte, desde tu llegada, ¿quién ha sido el elemento que más te ha arropado? ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha hecho sentir el apoyo, que te ha instruido, que te ha tutelado, más allá de lo que viene siendo el trabajo de Ricardo Baliño en el vestuario? Claramente, ¿quién ha sido el futbolista que más huella te ha marcado? Mira, como tú dices, de todas las experiencias, creo que con todo se ha platicado, todos me han apoyado, me han dicho que, que, como te digo, me decían, no crees ustedes, la oportunidad llega y, y así, uno en específico, que te podría decir, pues, quería, bueno, por ejemplo, Alan Sosa, el, con él, he platicado mucho, platiqué mucho en seis meses, y creo que él, es uno de los que me apoyó para, para estar en la mejor manera, tomarlo de la mejor manera, de aprendizaje, para, para no desesperarme y no caerme mentalmente. Es muy importante siempre tener ese apoyo y, y habla muy bien esto de Alan Sosa, siendo que juegan una posición similar, que son competencia interna. Haciel, me gustaría preguntarte acerca ya de lo colectivo, ¿Cómo ves a Tapatío? ¿Qué tantas ganas tiene el Morelia de recuperar ese liderato mañana por la noche? Ante un rival muy bravo, ¿Eh? ¿Viene invicto Tapatío? Sí, creo que nosotros estamos con la total confianza de que tenemos que salir a ganar este partido así o así. Eh, sabemos que Tapatío es un equipo, bueno, viene siendo un equipo muy difícil, como tú dices, es bien invicto, es la mejor defensiva, pero en cambio nosotros somos la mejor defensiva, así que va a ser un partido muy interesante, que nosotros estamos confiados de que vamos a cagar estos tres puntos para colocarnos otra vez en el primer lugar. Haciel, ya nos tenemos que despedir, ¿Te has sentido satisfecho contigo mismo por lo que has mostrado en la cancha? Eh, sí, pero creo que siempre trato de mejorar, siempre, siempre trato de hacer mejor las cosas para para seguir aún así siendo lo mejor, no conformarme, es lo que es lo que me está ayudando para poder estar en un buen nivel, y sí, me siento satisfecho porque creo que he hecho las cosas bien y me he ganado la confianza del técnico. ¿Estás disponible tú para el partido de mañana, Haciel? Sí, sí, sí. Perfecto, pues te mandamos un abrazo, el agradecimiento, Haciel, por tomarnos la llamada y que venga esa continuidad, que sigan los éxitos para ti, por supuesto, para tu equipo, el Atlético Morelia. Gracias, Haciel. Nada, que saludos. Pues ahí está Haciel Ruiz, joven elemento del Atlético Morelia, que se ha ido convirtiendo en una pieza valiosa para Ricardo Baliño, gracias a él, a su esfuerzo, hay que recordar, se gana el partido frente a Mineros porque recupera una pelota que ya estaba perdida al minuto noventa y tres, que después se convierte en el gol del triunfo de Diego Pineda. Antes de irnos a la pausa y platicar de tema de la selección mexicana, lo invito a que acuda a la tienda Moll Snickers Morelia. Estamos ubicados en Isidro Huarte, número seiscientos setenta, y ahí realmente vas a salir maravillado, porque puedes encontrar los mejores modelos de sneakers, los que están en tendencia, las siluetas de los famosos, en fin, todo a un excelente precio, al alcance de tu bolsillo. Además, si mencionas que vas de parte de Ecos del Quinceo, aplicará un quince por ciento de descuento automático para ti en tu compra. Así que ya lo sabes, visita Moll Snickers Morelia también en Facebook y en Instagram y en Isidro Huarte, número seiscientos setenta, frente al Templo de Fátima, en el centro de Morelia. Vamos a la pausa. Al regresar, platicamos del tri que esta noche tiene una cita con el destino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Madrigal, soy asesora de ventas de Chevrolet Motores de Morelia, sucursal Madero. En Motores de Morelia contamos con el departamento de seminuevos certificados, donde puedes encontrar una gran variedad de vehículos. Los puedes comprar de contado o los puedes llevar financiados. Contamos con los mejores planes de financiamiento del mercado. Asimismo, podemos tomar tu auto a cuenta. El procedimiento es muy sencillo. Llama, agenda tu cita. El mismo día te tenemos una propuesta de compra. Visítanos en Avenida Madero Poniente, mil trescientos, Colonia Molino de Parras, Morelia, Michoacán. ¿Has pensado en emprender tu propio negocio? ¿Te imaginas ganar hasta un cuarenta y cinco por ciento de utilidad en Moles Snickers Morelia? Es posible. Mándanos un mensaje al WhatsApp 4434-4884-94 para que se haga realidad y donde tendrás la atención que te mereces. Tenemos la mejor variedad de sneakers como Jordan 1, Jordan 4, Adidas Superstar, botas Timberland y mucho más. Solo aquí encontrarás los tenis que están a la vanguardia. Todos nuestros envíos se hacen con los más altos estándares de calidad para que tu pedido te llegue impecable. Hacemos envíos al interior del estado de Michoacán y a toda la República Mexicana. Moles Snickers Morelia, la tienda de las zapatillas.